La Universidad Nacional de Entre Ríos participó de la segunda edición de El Becario Te Muestra, una instancia de difusión de carreras que se desarrolló en la ciudad de Paraná. Esta feria fue organizada por el Instituto Autárquico Becario Provincial, INAUVEPRO, y tiene como objetivo dar a conocer las diferentes propuestas académicas de la provincia de Entre Ríos y la región. La UNER estuvo presente con su stand de difusión institucional. La muestra se llevó a cabo en la vieja usina, centro cultural y de convenciones de Entre Ríos.